Correcto, como bien lo dice el ministro Menéndez, tres elecciones consecutivas, bueno y guerra económica, porque la primera elección, es decir, el 7 de octubre, bueno la guerra económica desde el 10 de diciembre del año 2001 está en proceso, de manera abierta, pero esta nueva fase de esa guerra económica de la burguesía para tratar de poner de rodillas a un pueblo, como lo decía Ricardo Menéndez, comenzó hace exactamente un año y las elecciones del 14 de abril fueron en medio de la guerra económica, de la guerra eléctrica, de la guerra mediática, de la guerra psicológica y por supuesto a estas elecciones, donde ellos si trataron de utilizar y de jugar con el pueblo, con su ingreso, con su dignidad para generar beneficios electorales y lo que hizo el presidente Maduro fue, bueno, desarrollar el látigo de la contrarrevolución, bueno ahí viene la revolución con mucha más fuerza y vamos a equilibrar toda la economía, todos los precios y parece que no aprenden, ya están ellos haciendo augurios de un año 2014 con devaluaciones, con hiperinflaciones, donde el gobierno va a aplicar un paquete neoliberal estupideces y sandeces, eso es lo que ellos hubiesen hecho, jamás, aquí está el plan de la patria, aquí está lo que nosotros vamos a hacer que además podemos decir que fue también avalado que es muy seguro pues